A la convocatoria que fueron citados varios jóvenes del departamento de San Marcos, pues ha sido un éxito. Mucha cantidad de ellos se han acercado para formar parte de las divisiones inferiores del club deportivo marquense. No, la verdad que ya este es el cuarto día de reclutamiento, han venido muy buenos chicos, pero sabemos también que las inferiores ya están armadas, ¿no? Entonces estamos buscando un perfil de jugador y bueno, hay muchos que han venido con muchísimo talento, pero lamentablemente no se les puede dar lugar a todos, ¿no? Yo siempre dije que San Marcos es un semillero del fútbol de Guatemala. Esperemos un día de que puedan seguir y que pueda seguir este semillero y que todos los chicos tengan la intención de jugar, ¿no? Que es lo más lindo, ¿no? Más de 400 jóvenes vinieron a esta convocatoria. El profesor Carlos Blanco, junto a los técnicos de las otras categorías, han visto el talento y cómo se desempeña cada uno de los jóvenes que ha venido a esta prueba, precisamente, con el Club Felino. Sí, es importante ya que nos están dando la oportunidad de darnos a conocer. Varios chicos han venido y creo que ha sido importante para cada uno de los que han venido para poder formar parte del equipo. Que hemos sido un buen grupo, que aquí en San Marcos ha habido un buen semillero de jóvenes con entusiasmo para poder venir y formar parte del equipo. Cabe mencionar que de esta gran cantidad de jóvenes que han venido a hacerse la prueba, pues unos cuantos serán los que al final tendrán partida y tendrán algún lugar en los equipos del Deportivo Marquense, del Club Felino, de todo el departamento de San Marcos. Se tiene esa visión, se tiene ese deseo de los juveniles y ojalá tengan un lugar en este club. Imágenes de Juan Manuel Orozco, reporta para 4 News, RJ Orozco.